Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de gramática. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy haremos unos ejercicios relacionados con pronombres posesivos. Bueno, en la clase anterior tocamos este tema y ustedes saben ya, para recordar, que los pronombres posesivos son palabras que reemplazan al sustantivo e indican al mismo tiempo idea de posesión o pertenencia. Recuerden no confundir el pronombre posesivo con el determinante posesivo, ¿ok? Bueno, para recordar, sabemos que los pronombres posesivos son mío, tuyo, suyo, nuestro y sus derivados, o sea, como el género o el número, ¿verdad? Ahora, en este caso, en este tema, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a completar con el pronombre posesivo adecuado. Aquí, yo les he puesto el pronombre personal y al costado ustedes van a tener una oración que esté incompleta, en la cual vamos a completarla con un pronombre posesivo. Entonces, nos vamos a guiar del pronombre personal que se encuentra dentro del paréntesis. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí el pronombre tú. Entonces, ¿qué pronombre posesivo le correspondería? Si dice las medias son, si el pronombre es tú, sería las medias son tuyas. ¿Ok? Aquí vamos a completar el siguiente. Aquí vamos a resaltar cuál es el pronombre posesivo. El siguiente, la casa es, si el pronombre personal nos dice que es yo, o sea, primera persona, sería la casa es mía. Colocamos el punto y resaltamos. Muy bien, en este caso dice la computadora es, aquí tenemos el pronombre nosotros, que se encuentra en plural y vamos a completarlo aquí con el pronombre posesivo. Si dice nosotros, recuerda que se encuentra en primera persona, plural, entonces sería la computadora es nuestra. El siguiente, ellas, estamos utilizando el pronombre personal ellas, que se encuentra en tercera persona, plural, femenino. Entonces, vamos a completar la oración con un pronombre posesivo. Sería las frutas son, si se refiere a ellas, colocamos las frutas son suyas. Siguiente, pronombre personal, él, tercera persona, en singular, masculino, él. Entonces, tenemos aquí los libros son, colocaremos ahí son suyos. Libros son suyos, pertenece a él, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a resaltar aquí los pronombres posesivos y de la misma manera ustedes tienen aquí una actividad para resolver en casita. Así que, ha llegado la hora de hacer su actividad, espero que haya servido la explicación y ha llegado este momento para que ustedes hagan la terita, ¿ok? Entonces chicos, nos vemos pronto, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.